Música Cuatro jornadas de precavidos fueron lideradas este fin de semana por el alcalde de Pasto, Pedro Vicente Obando Ordóñez, y la Secretaría de Desarrollo Comunitario en los corregimientos de Obonuco, Catambuco y Santa Bárbara. Las reuniones que permitieron a los habitantes de cada zona dar a conocer sus principales necesidades, hacen parte del ejercicio de planeación local y presupuesto participativo. La comunidad nos enseña que hay que escucharla, que hay que conversar con ellos, que hay iniciativas muy valiosas que las tenemos que tener en cuenta, pero también escuchar la expresión de algún líder comunitario que dice, muchísimas gracias porque nos acabaron de instalar la planta eléctrica en La Esperanza, muchas gracias porque hemos recibido el recebo a tiempo. Todas estas son manifestaciones de la comunidad que nos impulsan a seguir trabajando cada día más y más en el sector rural. Un proceso bastante significativo con la participación de muchísimos habitantes de cada uno de los corregimientos, lo cual nos ha permitido fortalecer esta cultura participativa en el municipio de Pasto y desde la misión compartida del doctor Pedro Vicente Obando continuar con esta labor que nos va a permitir garantizar ese derecho democrático que tenemos todos los ciudadanos de poder participar, de poder incidir y de poder decidir sobre cómo y en qué quiero invertir los recursos. Este ejercicio busca recuperar el derecho democrático de los ciudadanos a la participación y la toma de decisiones logrando que la comunidad asimile su compromiso en el contexto social, económico, político, ambiental y cultural del territorio. Estas experiencias también permiten construir el tejido social como objetivo principal en política y gestión.